Seguimos en Primera de Juan 4 El tema, el amor de Dios El tema de temas en la Biblia, ¿verdad? El amor de Dios, tan grande por nosotros Hemos estado hablando y contestando preguntas ¿De quién es el amor? ¿Cómo se mostró el amor? ¿En qué consiste el amor? ¿Quién es la fuente de amor? ¿De qué manera debo amar? 50 veces en sólo 5 capítulos La idea de amor o amar La palabra ágape O el verbo agapear, para que me entiendas Juan es el apóstol del amor Y seguimos en la misma idea, en el mismo tema Vamos a leer los versículos 11 al 16 Es la porción que estaremos viendo hoy La semana pasada vimos 9 y 10 Un poquito el 11 también En realidad hoy vamos a estar en la sección del 12 al 16 Pero creo que podemos tomar desde el 9 ¿Les parece bien? En lectura En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por Él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación Por nuestros pecados Amados Si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros Amarnos unos a otros Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros En esto conocemos que permanecemos en Él Y Él en nosotros En que nos ha dado de su Espíritu Y nosotros hemos visto y testificamos Que el Padre ha enviado al Hijo El Salvador del mundo Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él Y Él en Dios Y nosotros hemos conocido y creído El amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en Él La muestra del amor de Dios para con nosotros Está según el verso 9 En que Dios envió a su unigénito ¿Cierto? Su Hijo unigénito al mundo Para darnos vida El que tiene al Hijo Tiene la vida ¿Verdad? Y nuestras vidas tienen propósito Cuando las vivimos para Él Por Él y para Él ¿Verdad? Nuestras vidas son de Él Son por Él Y son para Él Por eso dice Para que vivamos por Él Esa es la muestra de amor Que Dios nos da propósito Que Dios nos da salvación De hecho El verso 8 Nos habla también De la esencia De esta muestra de amor O la esencia del amor de Dios Es que No tiene que ver tanto Con lo que yo hago por Él Sino con que Él Me amó a mí primero No es que yo le ame a Él Sino el que Él Me amó a mí primero Y envió a su Hijo En ¿Qué cosa? ¿Recuerdas? Versículo 10 En propiciación Por nuestros pecados Esto es que Él cubre mis pecados Con su sangre La paga del pecado Es la muerte Nosotros merecíamos la muerte Porque hemos pecado Pero Dios Nos regala la vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Entonces Tenemos vida Tenemos vida eterna El que tiene al Hijo Tiene la vida Dios envía a su Hijo Cubre mis pecados Paga la consecuencia De mi pecado Y me da vida Bien Es un amor Muy grande Y el verso 11 Nos dice lo siguiente Amados Una vez más Esta palabra Amados Y hace unas semanas Casi hacemos toda una predicación Solo de la palabra Amados Pero dice Amados Si Dios nos ha amado así Ahora sí que Así como Bueno Enviando a su Hijo Eso fue un gran costo ¿Verdad? Fue un amor Número uno Sacrificial Hubo un sacrificio Hubo un gran costo Número dos Pero también Él tomó la iniciativa Número tres Si Dios nos ha amado así Así como Sacrificialmente A gran costo Y tomando la iniciativa Si Dios nos ha amado así Sacrificialmente A gran costo Y tomando la iniciativa ¿Qué debemos hacer? Verso 11 Debemos también Debemos también Nosotros Amarnos Unos A otros El amor Que hemos visto En Jesús Nos da El privilegio De ser hijos suyos Nos da El privilegio De la salvación Pero también Nos da La obligación De seguir su ejemplo Amando como Él nos amó Si El amor De Dios Nos da El privilegio De la salvación Pero también La obligación De amar como Él nos amó No todo es para acá ¿Verdad? Y nos encanta Y está bien O sea Que bueno Que Dios No nos pide Que hagamos nada Para darnos su amor Pero naturalmente Aquella persona Que recibe Un amor tan grande No puede contenerlo En sí mismo Tiene que Transmitirlo El amor de Dios Es tan Tan grande Que se desborda Y que fluye A través de nosotros Hacia nuestro prójimo Por eso dice Si Dios nos ha amado así De una forma tan exagerada De una forma tan extravagante De una forma tan gloriosa Lo natural Es que si ese amor Mora en nosotros Nosotros también Amemos a otros Una persona Que no está Desbordando El amor de Dios Y que no está Transmitiendo el amor de Dios Da buenas razones Para creer Que quizá No lo ha recibido Porque si Dios Nos ha amado así Debemos Es una obligación Es un deber Debemos de amarnos Unos a otros Seguir ese ejemplo Es natural Es seguir Las pisadas de Jesús Seguir las pisadas De nuestro Señor De manera que ¿Por qué amamos A los demás? Bueno Porque tenemos ejemplo En Jesús Y si Él nos ha amado así Debemos que Amar a los demás Pero no solamente Amamos a los demás Por el ejemplo Que tenemos Sino porque Somos hijos de Dios Y Dios es Amor Hijo de tigre Pintito Hijos del Dios Que es amor Amorositos Decíamos Vamos a amar Porque el cristiano Ama Porque es hijo De Dios El cristiano Ama porque Tiene el ejemplo De amor Sacrificial De Jesús Y sigue sus pisadas Porque Él nos dejó Ejemplo Para seguir Esas pisadas Por donde Él caminó Amando Un amor Un amor Desinteresado Un amor Sacrificial Un amor Que se interesa Un amor Que no busca Lo suyo El ejemplo Está más que claro Bien Entonces Hay razones Para amar Las razones Por las que El cristiano Ama son Que Nuestro padre Es amor Son que Tenemos un ejemplo Pero también Amamos Porque el amor Es parte Esencial De nuestro Testimonio Otra vez Amamos Porque el amor Es parte Esencial De nuestro Testimonio De lo que Testificamos Mira lo que dice El verso 12 Ahora sí Nadie ha visto Jamás a Dios Si nos amamos Unos a otros Dios Permanece En nosotros Y su amor Se ha Perfeccionado En nosotros Se ha hecho Perfectamente Manifiesto Se ha hecho Completamente Pleno Y visible Te lo voy a Poner de esta Manera Bueno Ya Juan Lo puso De esta Manera Verso 12 Nadie ha visto Jamás a Dios No puede Verle ojo Y vivir La Biblia Nos dice En primera De Timoteo 1.17 Que él es El rey De los siglos Es inmortal Pero también Lo describe Como que Invisible El único Y sabio Dios A quien sea Honor y gloria Por los siglos Por la eternidad Por los siglos De los siglos Amén Jesús le dijo A la samaritana A la samaritana Esto es El Padre No tiene Un cuerpo Tangible Que puede ser Visible Vamos bien Dios es Invisible Dios no tiene Un cuerpo Tangible Que puede ser Visible Ahora Jesús Fue la Imagen Visible Del Dios Invisible ¿Verdad? Colosenses 1.15 Cuando Él estuvo En este Mundo Jesús Tomó Un cuerpo Tangible Y en cierta Forma Vimos a Dios Porque Jesús Le dijo A Felipe El que Me ha Visto A mí Ha Visto Al Padre Jesús Estuvo Mostrando A Dios Y mostrando El amor De Dios Mientras Estuvo En este Mundo Ahora El día De hoy Jesús Tiene Presencia Física ¿Podemos Ver a Jesús Caminar En este Mundo? No No vemos El amor Manifiesto De Dios En la Persona De Jesús Porque Jesús Ascendió Al cielo ¿Verdad? Sí Él amó ¿Cómo Amó Jesús? Sanó Enfermos Cuidó De sus Discípulos Calmó La tempestad Alimentó A la Multitud Confrontó Amorosamente A gente Como el Joven Rico Que decía Que él Había Cumplido Perfectamente La ley Desde su Juventud Y Jesús En Marcos 10 21 Le dice A este Joven Rico Después De que Lo Mira Me encanta Ese Verso Porque dice Mirándole ¿Qué hizo? Le amó Y le dijo El amor Mira Pero también Habla Amorosamente Y le dijo Así Una cosa Te falta Has guardado Toda la ley Muy bien Solamente Te falta Vender Todo lo que Tienes Dárselo A los Pobres Y vas A tener Tesoro En el Cielo Y ven Y sígueme Tomando Tu Cruz ¿Qué hizo El joven Rico? Puso Su venta De garage Se fue triste Porque tenía Muchas cosas Dios Amorosamente Jesús Amorosamente Le muestra Que su corazón Amaba más Las cosas De este mundo Que a Dios Él Amaba las cosas Y usaba a la gente Dios nos llama A amar A la gente Y usar las cosas Para mostrar El amor De Dios Pero Jesús Le amó Y la presencia De Jesús Mientras caminó Sanando gente Resucitando enfermos Con palabras De amor Es innegable El ministerio Del Señor Jesús Estaba caracterizado No tanto Por el gran éxito Que tuvo Porque al final Muchos le dieron La espalda Sino el ministerio Del Señor Jesús Fue caracterizado Esencialmente De principio a fin Por su amor ¿Cierto? Eso fue realmente Lo que distinguió Gloriosamente El ministerio Del Señor Jesús Su amor Ahora Él se fue Ya no tiene Presencia Física ¿No? Jesús no está Presente físicamente Pero cuando se fue Él prometió Que habría de irse Y habría de enviar A alguien A su Espíritu Santo Para que estuviera Con nosotros Y fuera Este otro Consolador Este otro Ayudador Este otro Auxilio Y pronto Auxilio En nuestras Tribulaciones El Espíritu Mismo De Dios ¿Dónde Mora Ese Espíritu? El Señor Jesús Lo envió Para que morara ¿En quiénes? En nosotros En su iglesia En aquellos Que habían De creer En aquellos Que esperaban La promesa Del Padre La que oyeron De Jesús Que Él enviaría Este Consolador Al Espíritu Santo Y dice Romanos 5 5 Que el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por ese ¿Qué? Espíritu Santo Dice Por el Espíritu Santo Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue Dado De manera que La demostración Del amor Y la presencia De Dios En este tiempo Es básicamente A través De la iglesia En quienes Mora el Espíritu Santo Nadie ha visto Jamás a Dios Pero si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y su amor Se ha perfeccionado Esta palabra Perfeccionado Es la palabra Madurar O completar A ser Completo Manifestar Completamente Llevar a una Plenitud Total El amor De Dios Se puede ver Totalmente Plenamente De una forma Madura En los cristianos Cuando se aman Y cuando amamos A nuestro prójimo El amor De Dios Se perfecciona Nadie puede Digamos Comprobar Que Dios Existe Más que De esta manera Verso 12 Cuando Dios Permanece En nosotros Porque dice Nadie ha visto Jamás a Dios ¿Cómo sé Que realmente Dios existe? ¿Cómo la gente Y el mundo Pueden creer Que realmente Dios existe Cuando nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y su amor Se manifiesta Plenamente Se manifiesta Perfectamente Se manifiesta Completamente En Nosotros En esto En esto Conocerán Todos Que sois Mis discípulos Si tuvierais Juan 13 35 Si tuvierais Amor Los Decía un amigo Los unos Con los vosotros Si tuvierais Amor Los unos Con los otros El amor De Dios Se manifiesta Cuando nos Amamos Ahora Dios nos mandó Amar al mundo ¿Cierto? No, o sea Bueno, no améis Al mundo En el sentido Del sistema De valores Pero de tal manera Amó Dios Al mundo A la gente Dios nos ha llamado A amar a las personas A alcanzar A las personas Que no le conocen aún Y mira lo que dice Segunda de Corintios Y te voy a pedir Que me acompañes Segunda de Corintios 5 En el versículo 14 Hasta el verso 21 O verso 20 Nos dice así Porque el amor De Cristo Subraya esta idea Del amor de Cristo Porque ese es el fundamento Para todo lo que va a seguir diciendo En esta sección De segunda de Corintios 5 El amor de Cristo Nos Arresta Nos constriñe Y nos lleva a pensar Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos El amor de Cristo Nos hizo morir Morir a qué Morir a nosotros mismos ¿Verdad? Morir a nuestra vida egoísta Que solamente buscaba lo suyo Y nos da una nueva vida Que busca por los demás Que ama a los demás El amor de Cristo Nos lleva a vivir Para aquel que murió Y resucitó por nosotros Y de qué manera sirvo a Dios De una forma tangible Y práctica Amando a los demás ¿Cierto? Sirviendo a los demás Viendo por el interés De los demás Entonces Dice el verso 16 De manera que Nosotros De aquí en adelante A nadie conocemos Según la carne ¿Por qué? Porque ese amor Nos ha dado Nuevos ojos Nos ha dado Una nueva manera De ver a la gente Nos ha dado Un nuevo corazón Que ama Nos ha dado Una nueva identidad En él Y dice A nadie conocemos Según la carne Y aún si a Cristo Conocimos Según la carne ¿Qué dice? Versículo 16 De manera que A nadie conocemos Según la carne Y aún si a Cristo Conocimos Según la carne Ya no lo conocemos Así Antes veíamos Con ojos de juicio Juzgábamos A los demás En odio En amargura En rencor Vivíamos Una vida egoísta Buscándolo nuestro Y odiando A todo mundo Pero ahora Cristo nos da Nuevos ojos Para ver a la gente Ya no con rencor Y odio A nadie Conocimos Según la carne Incluso Nuestro juicio Acerca de quién Es Jesús Es diferente Ya no juzgamos Según la carne Ya no lo conocemos Así El Espíritu Nos ha revelado Quién es Jesús En realidad ¿Verdad? Antes pensábamos Cosas diferentes Sobre Jesús Pero ahora El Espíritu El amor Del Espíritu Nos ha hecho ver A Jesús Como aquel Que nos amó Como nadie Nos pudo haber amado De modo que Verso 17 Si alguno está ¿Qué dice? En Cristo ¿Cómo decimos Que estamos En Cristo Y Él está En nosotros? ¿Por qué decimos Que Él está En Cristo Y nosotros En Él? Por el Espíritu Que mora En nosotros Si alguno Está en Cristo Dice Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Nuestro juicio A los demás Nuestro egoísmo Nuestra falta De interés Por la necesidad Del prójimo Pasaron He aquí Todas son Hechas nuevas Disfrutamos De un nuevo Y verdadero amor Nos relacionamos De una forma Nueva Todas las cosas Son hechas nuevas En su amor Verso 18 Y todo esto Proviene de quién De que tú le echaste ganas De que tú pudiste Finalmente amar En tu capacidad carnal No Sino todo esto Proviene De Dios Proviene de su amor Proviene del Dios Que es amor Y mira lo que dice El verso 19 Que Dios Estaba en Cristo Reconciliando consigo Al mundo No tomándole en cuenta A los hombres Sus pecados Este es el amor De Dios ¿Verdad? Que Dios Se hace propicio A nosotros No nos toma en cuenta Nuestros pecados Sino que paga Nuestros pecados Con la sangre De su hijo Reconcilia consigo Al mundo La reconciliación Habla siempre De amor ¿Cierto? Donde hay reconciliación Es que hay amor Innegablemente Y Dios Estaba en Cristo Reconciliando consigo Al mundo Hay amor No nos toma en cuenta Nuestros pecados Pero mira lo que sigue diciendo Por eso es que vine a esta cita Y nos encargó A nosotros ¿Qué dice? La palabra De la reconciliación El amor de Cristo Nos lleva A ser Usados Por Él Nos llena De su espíritu Para que nosotros Vayamos Y hablemos De la palabra De la reconciliación El ministerio De la reconciliación El mensaje Del amor de Dios Verso 20 Así que somos Embajadores ¿Te fijas? Representantes En nombre de Cristo Como si Dios Mira esto Como si Dios Rogase Por medio de nosotros Les rogamos En nombre de Cristo Reconcíliense Con Dios 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 mismo Ruega Por medio De nosotros E invita Al mundo A la reconciliación Con el Padre Esto es una muestra De amor Dios nos da La capacidad Para ser sus testigos Y poder predicarle A otros De este amor La iglesia Llena del espíritu Siendo embajadores De Dios Somos llamados A mostrar El amor de Dios Anunciando su mensaje Y por supuesto El mensaje No nada más Se da con palabras Sino que se lleva Con acciones También Se muestra Un amor verdadero Que no solamente Implica palabras Sino acciones De una o de otra manera El amor de Dios Es demostrado A través de la iglesia El amor de Dios Es demostrado A través de nosotros Nadie ha visto Jamás a Dios Si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y el amor de Dios Se perfecciona Y se manifiesta Plenamente Al mundo ¿Se entiende? Eso es lo que Es un mensaje sencillo Podríamos resumir Lo que hemos estado viendo El amor Se originó En Dios Porque el amor Es de Dios Versículo 7 ¿Recuerdas? El final del verso 7 El amor es de Dios Le pertenece a él Pero verso 8 Dios es amor Entonces el amor Se origina en Dios Es manifestado A través de su hijo Versos 9 y 10 Versos 9 y 10 Porque dice Que el amor de Dios Se muestra En que él envió A su hijo unigénito Y en el 10 Dice que él Lo envía Para hacer la propiciación De nuestros pecados Entonces se origina En Dios Es manifestado En su hijo Pero es demostrado A través de la iglesia Porque a Dios Nadie le vio jamás Si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y el amor de Dios Se perfecciona En nosotros ¿Se entiende? Es un resumen Sencillo El amor Se origina en Dios Versos 7 y 8 Se manifiesta En su hijo Y se demuestra En la iglesia Vamos a seguir leyendo Lo que Juan dice En el verso 13 En esto conocemos Que permanecemos En él Y él En nosotros En que nos ha dado De su espíritu Ok ¿Cuál es el tema Que estamos viendo En general En los capítulos De toda la carta Pero esencialmente En capítulos 3 y 4 ¿Cuál es el tema? El amor Si no hemos entendido Eso renuncio Y este versículo Menciona algo interesante Habla del espíritu De su espíritu ¿Qué tiene que ver El amor de Dios Con el espíritu de Dios? La respuesta es Bueno La respuesta es Sí No 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 es ese tipo de pregunta La respuesta es Todo Absolutamente todo En esto conocemos Que permanecemos En él Y él en nosotros Que nos ha dado De su espíritu La evidencia De que permanecemos Ok Cuando leas Permanecer en tu Biblia Sustituyelo por Vivir Por la palabra Vivir En esto sabemos Que vivimos Que vivimos en él Que la palabra Permanecer Podría sonar Quizá un poco Religiosa Permanecer Es vivir Es habitar ¿Cómo puedo Conocer que vivo En él Y él vive En mí? Sencillo Por su espíritu Por su espíritu Pero también Habíamos dicho ¿Cómo puedo Saber que soy Un verdadero cristiano? Porque hago algo ¿Qué hago? Amo Entonces ¿El verdadero cristiano Se puede conocer Porque tiene al espíritu O porque ama? La respuesta es Sí Ahora sí Que ahora sí ¿Verdad? Va de la mano Otra vez Romano 5.5 Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Amando a otros Se demuestra Que tenemos El espíritu En nosotros Y si tenemos Al espíritu En nosotros Eso significa Que somos suyos Que le pertenecemos Que él está en nosotros Y que nosotros Estamos en él Porque el fruto Del espíritu El fruto Lo que demuestra El espíritu Es Principalmente Y número uno Amor Galatas 5.22 Y no sólo eso Romanos 8.14 Porque todos Los que son guiados Por el espíritu De Dios ¿A qué te va a guiar El espíritu De Dios? ¿A odiar? ¿A vengarte? ¿A qué te guía El espíritu De Dios? Amar A servir Estos Dice Son hijos De Dios Pues no han recibido El espíritu De esclavitud Para estar otra vez En temor Sino Han recibido El espíritu De adopción Ya no eres esclavo Ahora eres ¿Qué? Hijo El espíritu De adopción El amor de Dios Se muestra En que nos adopta ¿Te acuerdas De primera de Juan 3.1? Mirad cuál amor Nos ha dado el Padre Para que seamos llamados Hijos de Dios Él nos adopta Como hijos suyos Y por su espíritu Y por su espíritu Clamamos Abba Padre Hay un deseo De relacionarnos Con Dios Y hay una conciencia De la paternidad De Dios En nuestras vidas Por el espíritu Que Él nos ha dado Sin el espíritu De Dios No sabríamos Ni entenderíamos Quién es Dios Ni mucho menos Que Él quiere Relacionarse Con nosotros De una forma Tan familiar Como padres Como padre Con un hijo El verso 16 Nos dice El espíritu mismo Da testimonio Verso 16 A nuestro espíritu ¿De qué? De que somos Hijos de Dios De manera que Si tenemos el espíritu Estamos seguros Por el testimonio Tan fuerte Del espíritu A nuestro espíritu Que somos suyos Es la garantía De que somos de Él De que Él está en nosotros Y nosotros estamos En Él Y eso se va a ser evidente Cuando yo hago algo ¿Cuando yo hago qué? Cuando amo El que yo esté amando A mi prójimo Me da garantía De que su espíritu Mora en mí Y el tener su espíritu En mí Da testimonio A mi espíritu De que soy Hijo de Dios A la inversa Si no amo No hay evidencia De que el espíritu Del Dios Que es amor Mora en mí Y si el espíritu De Dios No muere en mí Si alguno No tiene el espíritu De Cristo Dicen hermanos También No es de Él Por eso me encanta Que el verso 13 Comience diciendo En esto conocemos O sea Podemos estar seguros En esto puedes Comprobar Y conocer Y estar ciertísimo De la realidad De que somos Suyos En esto conocemos Que Dios Permanece En nosotros ¿No crees Que es importante Estar seguro Hoy De que Dios Está en tu vida? Porque hemos hablado De la gente Que cree La gente Que no cree Y la gente Que cree Y es peligroso Estar en ese tercer Grupo de personas Mucha gente Cree que es cristiana Porque cuando llegaron A la iglesia Les dijeron Hermano Nunca había escuchado El evangelio Nunca había ido En la iglesia No le importaban Nada acerca de Dios Pero como le dijeron Hermano Pues yo supongo Que ya soy hermano Pero no hay Una certeza completa ¿Cómo puede una persona Tener esta seguridad 100% De que conoce A Dios? Pues nos lo dijo Por el Espíritu ¿Y no crees Que es importante Estar seguro? ¿Quién de nosotros? Ok Podría decir A la pregunta ¿Eres hijo de Dios? ¿Crees que eres hijo de Dios? ¿Crees que eres salvo? Pues yo espero Estaría bien Yo supongo que sí Este Yo creo que ya Llegando allá Voy a darme cuenta ¿Quién de ustedes Cuando sale de viaje A punto de salir de casa Si vas a otro país Vas a hacer un viaje largo Y hay algo esencial Que necesitas llevar A ese viaje No sé Quizá tu pasaporte Y a punto de salir Te dicen ¿Ya llevas tu pasaporte? Dices Creo que sí Tal vez en la mochila O en la maleta No sé Allá veo Y llegas Y es como Su pasaporte Creo que está en la mochila Démelo Ah No trae pasaporte No joven El pasaporte celestial Es la presencia De Dios En nuestras vidas Es la garantía Es el adelanto Es la seguridad Que tenemos La presencia Del Espíritu Santo Si no tienes pasaporte No tienes visa Si no tienes espíritu No tienes pasaporte Ni visa Y no hay chance De entrar de mojados O así como que Con coyotes Y no sé Quien te ha querido Vender otra manera De No hay otra manera Sin la presencia De Dios Si no eres de Dios Simplemente No tienes lugar En la presencia De Dios Porque Dios no puede convivir Con alguien Que no ha sido Justificado Por la fe Y el tiempo De ser justificado Es este tiempo Que estamos en la tierra Antes de salir De casa Y viajar Llegando allá No va a haber oportunidad Vieja ¿Qué crees? Mándame mi pasaporte En Uber No hay manera Es necesario Estar seguro Y si no estás seguro Si tienes miedo Si tienes incertidumbre Porque eso pasa Cuando no tienes El Espíritu de Dios Hay temor A la muerte Hay incertidumbre Sobre ¿Será que Dios me ama? ¿Será que es real La palabra? ¿Será que estoy Haciendo bien? A veces Hay algunos Dardos del enemigo Que crean confusión Y duda Pero la Biblia Nos habla del escudo De la fe Tenemos que apagar Esos dardos Con el escudo De la fe Que ya es un regalo Que Dios nos ha dado Pero cuando es una Constante en tu vida Hay un temor Que no se quita A la muerte No tenemos que vivir así Porque el Espíritu Te da seguridad En Cristo Porque en aquellos Que mora su Espíritu Sabemos que ninguna cosa Nos puede separar Del amor de Dios Ni tribulación Ni angustia Ni peligro Ni hambre Ni desnudez Ni espada Ni la vida Nada Ni ángeles Ni principados Ninguna cosa creada Nos puede separar Del amor de Dios Si pecamos Aún fallamos No somos hijos Perfectos Somos hijos Que a veces Hacemos berrinche A papá Que a veces Somos desobedientes Y vamos Y metemos el dedo En el contacto Y no nos importa Y a veces Hacemos cosas Que no deberíamos Porque ya no somos Lo que éramos Y no deberíamos Portarnos como lo que éramos Pero todavía Hay algo de eso En nosotros Y batallamos No te estoy hablando De que vivas Una vida perfecta Absolutamente Porque nadie Puede vivir Una vida perfecta Porque si decimos Que no tenemos pecado Le hacemos a él mentiroso Y la verdad No está en nosotros Pero si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad De manera que Estoy peleando la batalla No estoy a gusto Con mi pecado Estoy llorando Mi condición Me duele mi condición Me lamento Profundamente En el alma Por ser lo que soy Y le pido al Señor Que tenga misericordia De mí Confieso mis pecados Y me aparto Y no estoy Habitando en el pecado Me esfuerzo Sí Pero en la gracia El fundamento De la gracia El amor de Dios Si tú vives De esta manera Y buscas agradar A Dios Aunque no vives Una vida perfecta Eso significa Que el Espíritu de Dios Mora en ti Pero si no tienes Un deseo De vivir para Dios Si no te interesa Glorificar a Jesús Considerar la palabra De Dios Y prefieres vivir Tu propio camino Y hacer tu propia voluntad Déjame proponerte Amorosamente La idea De que quizá No conoces a Cristo Porque venir a la iglesia No te hace salvo Y este ejemplo Está muy trillado Pero es muy bueno De la misma manera En la que Entrar en un garage No te convierte En un automóvil Ir a una iglesia cristiana No te convierte En un cristiano El Espíritu de Dios Es lo que te hace Te sella Te transforma Te incomoda Te ayuda Te guía Los que son guiados Por el Espíritu No te obliga Te guía A vivir una vida Que glorifica a Dios De manera que El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Es lo que necesitas El día de hoy Y el Espíritu de Dios Te va a llevar A confesar algo Verso 14 El Espíritu de Dios Te va a llevar A ver Y a testificar Algo Verso 14 Como lo hizo con Juan Y nosotros Dice algo Hemos que Visto Y testificamos Que el Padre Ha enviado al Hijo Y el Hijo Es quien El Salvador del Mundo Sin la presencia Del Espíritu No puedes saber Quien es realmente Jesús No puedes conocer Que Él es realmente El Salvador Ahora El verso 14 Juan está hablando Literalmente Él vio Con sus propios ojos A Jesús encarnado Y testifica De lo que Él vio Pero el principio Espiritualmente También es verdad Nadie puede ver Al Hijo de Dios Si el Espíritu de Cristo Si el Espíritu de Dios No te muestra A Jesús No lo puedes ver ¿Por qué nosotros Podemos ver Que Jesús es quien es? Por el Espíritu de Dios Hemos visto Porque Él ha abierto Los ojos De nuestro entendimiento Aun cuando Satanás Había cegado Nuestro entendimiento Y nos había Esto es lo que dice En Segunda de Corintios El príncipe de este siglo Cegó El entendimiento De los incrédulos Para que no les resplandezca La luz del Evangelio Sin embargo Dios Que hizo que de las tinieblas Resplandeciera la luz Es quien resplandeció En nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento De Dios En la faz En el rostro De Jesucristo Pero esa es la verdad Él es quien Nos permite ver Y una vez que has visto ¿Cuál es la Consecuencia Inmediata De haber visto? Verso 14 ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hemos visto y Testificamos Visto y creído Por supuesto Eso implica El ver Entender Creer Confiar Y testificamos Testificamos Que el Padre Ha enviado al Hijo Que es Jesús Y Él es quien El Salvador Del Mundo Todo el que confiese Que Jesús Es el Hijo De Dios Dios permanece En Él El Salvador Del Mundo ¿Cómo puedes saber Que no hay Otro nombre Debajo del cielo En el cual Puedas ser salvo? ¿Cómo puedes saber Que Jesús Es el único Camino de salvación? Que sólo en Él Hay salvación ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes estar seguro? Por el Espíritu Santo Hechos 4.12 Ningún otro Hay salvación Porque no hay Otro nombre Debajo del cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Jesús es El Salvador Del Mundo ¿Cómo puedes creer Que Dios No envió A su Hijo Al Mundo Para condenar Al Mundo Juan 3.17 Sino que lo envió Para que el mundo Sea Salvo por Él ¿Cómo puedes creer Que Él es salvación? Y que su nombre Jesús Implica eso Yeshua Dios salva Dios Jehová Es salvación ¿Cómo ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo estás seguro? ¿Por qué estás seguro? ¿Por qué estás tan seguro De que lo has visto? ¿Y por qué hablas de eso? Por el Espíritu Santo ¿Cómo puedo ser salvo? Verso 15 Todo aquel Que confiese Que Jesús Es el Hijo de Dios Dios permanece en Él Y Él en Dios Esto está impresionante La confesión Es una evidencia De la salvación No es que tú eres salvo Cuando confiesas Sino que confiesas Porque Dios Te ha dado salvación Porque dice ahí El que confiesa Que Jesús Es el Hijo de Dios Es porque Dios Permanece en Él Y Él en Dios La confesión Es importante Por supuesto Versos 9 y 10 Romanos 10 Romanos 10 9 y 10 Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Ahora mucha gente Ha confesado Si yo creo que Jesús Es el Hijo de Dios Pero no son salvos ¿Por qué? Porque la salvación No nada más es Por decirlo Sino creer en tu corazón Verso 9 Que Dios Le levantó De los muertos Es decir Que Dios confirmó Al Hijo Dios confirmó La Deidad de su Hijo Al resucitarlo De entre los muertos Él venció a la muerte Mostrando así Ser realmente Quien dijo Ser el Hijo de Dios Si tú crees En tu corazón Eres justificado Con el corazón Se cree para justicia Eres justificado Y con la boca Se confiesa Para salvación Se muestra Que eres salvo Porque todo aquel Que invocar El nombre del Señor Será salvo Así que todo aquel Que confiesa Que Jesús Es el Hijo de Dios Dice el texto Dios permanece en él Y él en Dios ¿Ok? La pregunta es ¿Has confesado A Jesús como tu Señor? ¿Has creído En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos? ¿Qué pasa Cuando una persona Viene al Señor Y dice Creo Habiendo sido convencido Por el testimonio Tan fuerte Del Espíritu Santo En su vida De que Jesús Es el Hijo de Dios De que Jesús Pagó el precio De sus pecados ¿Qué sucede Cuando la persona Abre su corazón Y dice Creo Creo lo que El Espíritu Santo Me está convenciendo Creo que Jesús Es mi única opción Creo que Jesús No es Un camino Una verdad O una vida Sino el camino La verdad Y la vida Y confía Y dice Señor te recibo En mi corazón Creo en ti Te entrego mi vida ¿Qué pasa en ese momento? La persona pasa De muerte A vida ¿Cierto? Es hecha Una nueva criatura Es un nuevo nacimiento Pero también sucede Algo Dios lo sella ¿Verdad? En ese momento Dios le da ¿Qué cosa? El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo La presencia De Dios El Espíritu Santo Es el Espíritu de Dios Es la tercera Persona de la Trinidad Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo La persona misma De Dios Viene a sellar Tu vida Y te garantiza Que eres de Dios Él permanece En ti Y por eso Puedes tú Permanecer en Él Entonces Eso te permite Confesar Que Jesús Es el Hijo de Dios De manera que Si no tienes Al Espíritu Santo No puedes confesar Que Jesús Es el Hijo de Dios Cuando recibes El Espíritu Eres capacitado Para amar Y si amas Se demuestra Que tienes el Espíritu Y si tienes el Espíritu Significa que eres salvo Y permaneces en Dios Vives en Dios Dios vive en ti Y Dios es amor Y si Dios vive en ti Vas a amar Y vas a permanecer en Él Por su Espíritu Que no se va a ir Porque te ha sellado ¿Sí me explico? Les estoy hablando De lo mismo De lo mismo De lo mismo ¿Sí? Porque Juan está haciendo Exactamente eso En estos versículos ¿Te fijas? Permanencia de Dios En nuestras vidas El Espíritu Santo Amarnos unos a otros Dios es amor El que permanece En Dios ama El que permanece El Espíritu Permanece Ok Decimos que Él Permanece en nosotros Y nosotros en Él Por el Espíritu Que mora en nuestros corazones ¿Te fijas? Es una espiral Hablando de la misma idea La misma idea La misma idea Y en el verso 16 Concluye diciendo No concluye Porque el capítulo sigue Pero yo concluyo Porque vamos a hablar La próxima semana Del amor que echa fuera El temor Pero mira el verso 16 Y nosotros Hemos conocido Ok Y nosotros Hemos conocido ¿Algún nosotros Que pueda decir amén? Hemos conocido Y creído El amor que Dios Tiene para con nosotros Amén Has conocido Y creído El amor que Dios Dios tiene para contigo ¿Sí? ¿Por qué lo has conocido Y creído? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Sí! Por el Espíritu Santo Porque sin el Espíritu Santo Ni conocer Ni creer El que ha conocido Y creído El amor de Dios Es porque tiene El Espíritu Santo El que no ha conocido Ni creído El amor de Dios Para con nosotros Es porque No tiene el Espíritu Santo Hemos sido convencidos ¿Conoces El amor que Dios Tiene para contigo? ¿Lo has vivido? ¿Alguien aquí Ha experimentado El amor de Dios? ¿Lo has conocido En carne propia? La verdad Piensa en eso Y no te estoy hablando De una experiencia Meramente emocional Si bien lo implica Y hay momentos En los que te quebranta Tremendo Pero ¿Has visto su fidelidad Y su bondad Para contigo Constantemente A través de Muchas circunstancias Circunstancias Que te harían pensar Que Dios te odia En la carne Pensarías así ¿Pero qué has conocido En medio de esas circunstancias Que parecieran El odio Divino En tu contra ¿Qué has conocido En ese tiempo Cuando estás en el Espíritu Y por el Espíritu Que Dios ¿Qué? Te ama ¿Verdad? ¿Cómo te lo explicas? Tanta gente Renegando Y señalando Al cielo Y diciendo No existes Y hablando Con aquel A quien Según ellos No existe Negando Aquello que es Innegable Y que de una Y de muchas maneras Ha mostrado Su bondad Y su paciencia Y su longanimidad Su amor Para con nosotros Y no lo ven Y no lo saben Y no lo conocen Y no lo creen Porque no han abierto La puerta de su corazón Al Espíritu Santo Que es quien convence El Espíritu Santo Está en este lugar El día de hoy Y el Espíritu Santo Hoy está haciendo Una de dos cosas O está Con Los que no creen Aún A un lado de Haciéndoles así Escucha Eso es para ti Es cierto Es Cristo Él es El Hijo de Dios El Salvador del mundo A quien Dios envió Para que tú puedas Tener perdón de pecados Y vida eterna Y no tienes que hacer Nada más que creer Y confiar Te está convenciendo Y te está diciendo No soy yo hablando Es el Espíritu Santo Que está convenciéndote Él está con Enviado para convencer De pecados Sí Que somos pecadores De justicia Sí Que Dios Nos justifica En Cristo No nos ajusticia Sino que nos justifica En el Hijo Y de juicio De que un día Vamos a rendir cuentas Pero en ese juicio Cristo es nuestro abogado Él te está convenciendo De eso Algunos de nosotros Lo está haciendo así Algunos otros Lo que está haciendo Es Dentro de nosotros Como ese fuego Las palabras de Dios Son como ese fuego Que nos dice Amén Es eso Y nos está capacitando Y nos está transformando Y nos está dirigiendo A amar Y nos está mostrando Sí Que necesitamos Avanzar hacia la meta Y seguir Y no desmayar Pero nos está llenando Y nos está capacitando La pregunta es ¿Eres un creyente Sellado por el Espíritu? ¿O eres una persona Que aún no ha abierto La puerta de su corazón Y escuchas hoy su voz? Si escuchas hoy su voz No endurezcas La puerta de tu corazón Ábrela Recibe su Espíritu Pero los que hemos conocido Y creído El amor que Dios tiene Para con nosotros Nos regocijamos En su gracia En su favor En su amor Y dice el verso 16 Dios es amor El que permanece en amor El que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en Él ¿Te fijas? Permanencia ¿De qué? Del Espíritu Del amor En Dios Amarnos unos a otros Permanecer en Él Es lo mismo Está hablando De una misma idea Pero creo que esencialmente En esta tarde El mensaje es Abre la puerta de tu corazón Al Espíritu Santo ¿Cuántos de nosotros Hemos Contristado al Espíritu En nuestras vidas? ¿Qué significa eso? Que a través de Abrazar el pecado O vivir una vez más Practicando antiguos hábitos Sin una disposición A dejarlos Si no Otra vez Nos hemos enrolado En pecar Hemos mentido Hemos Hecho cosas Que sabemos Que a Dios No le agradan Hemos contristado A ese espíritu Viviendo una vez más En esos antiguos pecados El Señor No quiere que vivas así El Señor Quiere que vengas a Él Y recibas su perdón Una vez más Que confieses tu pecado Y te apartes El que confiesa Sus pecados Y se aparta Alcanza misericordia Y puedes venir a Él Y decirle Señor Perdóname por Contristar tu espíritu Por escoger mis caminos ¿Podrías llenarme Una vez más De tu espíritu? Como que tenemos El tanque ya Con la reserva ¿No? Y necesitamos otra vez Tanque lleno Necesitamos pedirle Al Señor Que nos vuelva a inundar Y que vuelva a fluir A través de nosotros El amor de Dios Esa es una tercera experiencia Con el espíritu Que es cuando el espíritu Está sobre nosotros Está con los creyentes Con los incrédulos Convenciéndolos En los creyentes Sellándolos Y sobre Los cristianos Llenándolos de denuedo Para predicar Y para ser Agentes de su amor Agentes de su amor La pregunta es ¿Cómo está el tanque El día de hoy? ¿Cómo está tu vida En relación con tu Con el Espíritu Santo En relación con el Señor? ¿Qué tengo que hacer Para recibir el Espíritu? Una vez más Para ser lleno del Espíritu Terminamos en Lucas 11 Lucas 11 9 al 13 Jesús nos dice Pidan Y se les dará Busquen Y hallarán Llamen Y se les abrirá Todo el que pide Recibe Todo el que busca Haya Y el que llama Se le abre ¿Qué padre de ustedes? Si su hijo le pide pan No les dan Le pide queso Les da un hueso Se les atora Si su hijo le pide pan Le da una piedra Si le pide pescado En lugar de pescado Le da una serpiente ¿Alguien ha hecho algo así Alguna vez? Bueno Entre nosotros O si le pide un huevo Le dará un escorpión Me encantan los ejemplos Del Señor Es como ¿Qué padre hace esto? Y si ustedes Siendo malos Somos malos ¿Verdad? Pero sabemos Dar buenas dádivas A nuestros hijos ¿Cuánto más Nuestro Padre Celestial ¿Qué dice? Dará el Espíritu Santo A los que Se lo pidan ¿Cuál es la invitación? La invitación es a pedir ¿Para qué? Para recibir A tocar ¿Para que nos qué? Para que nos abran A buscar ¿Para qué? Para encontrar ¿Estás buscando La manera De poder vivir La vida cristiana Enérgica Real Con denuedo No con las Sobras Así como que Por inercia Así como que Medio zombi Así que llegas A la iglesia Así ya Como que nada más Si supieras Todo lo que he hecho Y todo lo que Estoy enredado Y la situación En mi casa Y con mi esposa Y cómo está el tema O sea ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que necesito? El Espíritu Santo Necesito venir otra vez A pedirlo De una forma mística Mágica Cómico Mágico Musical Es un show Algo va a pasar Vas a temblar Te vas a caer Vas a empezar A reírte Sin control Vas a vomitar Vas a ¿Qué pasa Con la llenura Del Espíritu Santo? Vas a poder hacer algo Vas a poder hacer ¿Qué? Amar Amar Como Dios nos pide Que amemos Y regresamos Al verso 11 Si Dios Nos ha amado así También debemos Amarnos Unos A otros Mandato Imposible De cumplir Si no es Por la presencia Del Espíritu Santo En nuestras vidas ¿Qué tengo que hacer? Pedir Es difícil ¿Te fijas Lo sencillo Que es Juan En todos estos argumentos? Es muy sencillo Debes amar Porque Dios es amor Y debes permanecer En el amor de Dios Pidiéndole Que su Espíritu Te llene El Espíritu de Dios Te lleva a amar Lo único Que tienes que hacer Para tenerlo Es pedirlo Terminemos Pidiéndolo Solamente Tenemos que pedirlo Y yo no lo voy A pedir por ti O sea Si puedo pedir Que Dios derrame Su Espíritu En nosotros Y vemos En la Biblia Que eso sucede Muchas veces Pero ¿Por qué no Lo hacemos personal? ¿Por qué no Cada uno de nosotros? Oye Y no hay nadie Que diga Ah yo no necesito Orar eso Porque estoy bien Lleno del Espíritu Y te paras Y te vas Por un café Todos en cierta medida Necesitamos Refill Y es gratis Necesitamos pedirlo ¿Por qué hemos estado Cansados? ¿Por qué hemos estado Cargados? ¿Por qué nos está Costando trabajo Venir a la iglesia Leer nuestra Biblia Servir al Señor Amar a nuestra esposa Sujetarnos a nuestro esposo Amar a nuestros hijos ¿Por qué nos está Costando trabajo? Porque estamos En la carne Muy probablemente Estamos dándole más A la carne Que al Espíritu Dios nos está Regresando hoy Al punto central La llenura Del Espíritu Santo ¿Lo pedimos? ¿Les parece bien? Cierra tus ojos Inclina tu rostro Y vamos a pedirlo Dile Señor Pedimos tu Espíritu Pido tu Espíritu Santo Derrámalo en mí Señor Lléname de tu amor Dame más De tu Espíritu Necesito de ti Señor He estado batallando En mis propias fuerzas Con tus propias palabras Pídeselo Dile Lléname de tu Espíritu Lléname Señor Necesito más de ti Menos de mí Yo te pido Señor Que hagas eso Derrames tu Espíritu No queremos que La experiencia con el Espíritu Sea un recuerdo De algo que vivimos Tiempo atrás Pero Pero que ya no estamos Disfrutando hoy Queremos pedirte hoy Que nos vuelva Señor Ese gozo De nuestra salvación Que tu Espíritu Que tu Espíritu Noble Nos sustente Señor Y nos permita andar En el Espíritu Venimos también A confesar nuestro pecado Venimos también A confesar Que hemos estado Proveyendo Para nuestra carne Y satisfaciendo Los deseos De nuestra carne Y contristando Y contristando con ello Al Espíritu Pero hoy Señor Venimos A rogarte una vez más Que por gracia No por nuestras obras Sino por tu gracia Nos inundes Y otra vez Podamos regresar A este andar Que se caracteriza Por vivir en el Espíritu Y no satisfacer La carne Haz tu obra En nosotros Señor Llénanos más Y más de ti